La caribeña La caribeña Sorteo autorizado por Edus Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edus Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior el 91-72 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance, Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juega desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 54 72 Es el número ganador Del sorteo de hoy 1 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Soledad En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 De la noche La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz tarde Feliz tarde